No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Empezamos como amigos Con el tiempo no era precio Era algo más que eso Sé que no debía tenerte O sería muy caro el precio No sé qué ocurrió No sé cómo sucedió De repente tuve enfrente Y no pude detenerme Te besé, te abrace fuerte Parecía funcionar Nuestra historia era bella Era algo especial De repente vi una estrella Era una estrella fugaz Le pedí tenerte siempre Pero fui muy egoísta Solo pensé en mí Una más está a la vista Le pedí que seas feliz Ahora dime si lo eres Si cumplió con el deseo O si todavía me quieres Recuerdo aquel viernes Ese 30 de septiembre Me dijiste una indirecta Te besé, te diste vuelta Transcurrieron las bebidas Eras más que una amiga Nos besamos todo el día Pues mis naves nos sentían En 31 mismo mes Me entregaste un papel Que decía Si mis ojos dicen Te amo No pidas a mis labios Una explicación Las palabras se las lleva El viento y las miradas Se las guarda el corazón Ese día yo sentía Que el mío Estallaba de alegría Pero nada es para siempre Ahora son solo recuerdos Que quedaron en mi mente En mi mente En mi mente Si pudiera volver a empecer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Con mucho que pase Los años de largo en tu vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Con mucho que pase Los años Con mucho que pase Los años de largo en tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!